¡Aquí va a ser Castel Chaco! ¡Y se viene el chaco! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aquí va a ser Castel Chaco! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 sigue! ¡Aquí va a ser Castel Chaco! ¡Aquí va a ser Castel Chaco! ¡Los apoyamos en el presente! ¡Y otra buen día más! ¡Y el Sampoca y Santiago de Vestero! 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 ¡Aquí va a ser Castel Chaco! ¡Y el Sampoca y Santiago de Vestero! ¡Aquí va a ser Castel Chaco! ¡A ver los aplausos! ¡A ver los aplausos! ¡A ver los seguidores! ¡A ver los seguidores! ¡A ver los seguidores! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Allá está el amigo Héctor Ramírez! ¡Che! ¡La gente de Rosario que vino! ¡Acá está! ¡La gente de Rosario! ¡A todos! ¡A todos! ¡Cuesteros y Santiago de Vestero! ¡Cuesteros y Santiago de Vestero! ¡Miguelitos y Santiago de Vizamón! ¡Hermano! ¡Un gusto! ¡Toni Contreras! ¡Acá están! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a hacer un tema de los tromperos del Chabamey! ¡Y yo lo he titulado! ¡La Vaca! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuscríbete y Jimmy! ¡Fuía,活哀,活 acredita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Goyen ¡ELFU将bo lets losadd камeros que! ¡Goyen ¡Fuerza! 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 ¡Y el bombero del campeonato, Guida! ¡Vamos! ¡Los amigos de Bacheco y Chaco Riva! ¡Fuerza! 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 ¡ belangrijkamente! ¡Fuerza! 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 ¡Y eso me gusta, me gusta, me gusta! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! ¡Fuena! ¡Oh, chavalecitos! ¡Un media coche! ¡Un media coche! ¡Un media coche! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh, chavales! ¡Cero de la piadora! ¡Vamos, perdidos, perdidos! ¡Vamos, perdidos! ¡Fuena! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No vete a proche! ¡No vete a proche! ¡Garra, querido! ¡Garra, querido! ¡Garra, querido! ¡Vamos! ¡Oh, chavales, 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 chavales! ¡Bumba! ¡Bumba, pata! ¡Vamos, querido! ¡Y se va acabando, se va acabando! ¡Bumba! ¡Bumba, pata! ¡Bumba, pata! ¡Bumba, pata! ¿Sí? ¿Ustedes quieren volver a vivirlo? Buscan la plataforma Romerito Informaciones Que es la buena gober a vivir esta fiesta hermosa Que estamos aquí en la barba Bueno, les quería anunciar a todos ustedes Todos muy lindos, todos muy lindos Pero nadie compra el cidiche Allá está el cidillo de Rojita Vamos a comprar material de Rojita El chaqueño mientras Apocay Hace otro tomita más y después venimos con usted Y cerramos ya, ¿eh? Vamos, comprando el cidillo de Rojita Vamos a hacer sordos Bueno, vamos a mandar un saludito A la gente ahí A la Javier y Lili de Kipiliti Vista Vista Pampa Verde Ahí está, los amigos Ahí está la gente de Kipiliti Que está presenciando este lindo espectáculo ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? ¿Sí? Ahí está, Apocay, uno más Sí, señor Le damos un gran saludo por la barra santiagueña Que está presente por acá Ahí con los pantalitos por mi amigo Néstor Muchas gracias a todos los amigos, ¿eh? Bueno ¿Estamos listos, Apocay? Vámonos más, patrocina Póngale Chacomil en la tarde, maestro ¡Vámonos más, patrocina! ¡Vámonos más, patrocina! ¡Vámonos más, patrocina! Y te casaste y yo sincero tanto de a mí, tú te matiste como una esclava por el dinero de tu ofensión. Y te casaste interesada no poniendo un pecado, no. Era mentira como al primero, era mentira como a oración, y la que llevo dentro del pecho de mi morena de tu ofensión. Y te casaste y yo sincero tanto de a mí, tú te matiste como una esclava por el dinero de tu ofensión, y te casaste y yo sincero tanto de a mí, tú te matiste como una esclava por el dinero de tu ofensión. Y te casaste y yo sincero tanto de a mí, tú te matiste como una esclava por el dinero de tu ofensión, y te casaste como una esclava por el dinero de tu ofensión. Y te casaste y yo sincero tanto de a mí, tú te matiste como una esclava por el dinero de tu ofensión, y te casaste como una esclava por el dinero de tu ofensión. Gracias, gracias por los aplausos, qué lindo, qué lindo que están disfrutando. Lorena, ahora vamos a hacer un turnito a cada uno exactamente, vamos a ir cerrando cerrando entonces el contrapunto ya lo tenemos al CIDE ya lo tenemos al CIDE a ver, queremos escuchar los aplausos, pero que estallen los aplausos, a ver, arriba Rojito el Chaqueño vamos si señor, que lindo se pone contento Rojita aplausos para el Zabucay el Chaqueño a ver, aplausos para el Rojita el Chaqueño empate empate, ¿no? ¿de quién lo lloro? a ver, opinión usted, a ver a ver fuertes los aplausos para el Zabucay el Chaqueño a ver a ver por acá quiero escuchar quiero escuchar a ver los aplausos para Rojita el Chaqueño empate empate bueno, ahora empate ahora sí el aplauso de todo el creador para estos dos grandes artistas mejores aplausos ¡qué granos aplausos! dale Cañito dale Cañito ¡oh, está засunto! ¡Vamos, vamos, vamos, Dami Contreras! ¡Vamos, Dami! ¡Vuesa, puesa, puesa! ¡Vota la verdad, maldita! ¡Vamos, Dami Contreras! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Voy, Changuito! ¡Fueba! ¡Fueba, fuerza, fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Fueba! ¡Oh, qué lindo que será! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, baila! ¡Y se va a acabar, se va a acabar! ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, baila! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, baila! ¡Gracias, señores! ¡Así, señores! ¡Fuera que sí! ¡Avecimientos últimos momentos, últimos momentos! ¡Fuera que sí! ¡Fuera que sí! ¡Fuerza! 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 los aplausos a ver que se escuche los aplausos a ver que se escuche los aplausos Roquita y Saluday y Saluday y la Roquita vamos muy bien gracias ahora hacemos todo juntos vamos a hacer un tema de Monchito Merlo juntando la hacienda para todos ustedes y nos llevamos ese cariño tan enorme en el corazón y vamos a pasar una semana bárbara gracias mil gracias a todos ustedes vamos gracias la palma 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 bueno cariño a la palma la palma vamos todos oh ah ¡Vamos a abrir esas fotos! ¡Y el segundo que se escucha! Viejo rey de Metracriste, con un puñado de ilusiones, con poesías y canciones, y un acento bien campesino Por ese mismo camino, del viejo es ineducente, quiero volver con mi gente, al pueblo de mi niñez Así cantarle otra vez, aquellos viejos paisanos que me dieron crecer, no puedo con la nostalgia Por eso, a mi chaco quiero volver con mi gente ¡Vamos a abrir las fotos! 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 ¡Vamos a abrir las fotos ¡Chao, chao, 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 chao! Y ahora, este del 14º espectacular, este del 14º Rodrigo Chajeño, Chá Navy Chajeño, espectacular, realmente, felicitaciones. ¡Roberto! ¡Roberto, usted se queda trabajando en el escenario, ¿qué ha puesto muy bonito, sí? ¡Algamos a la barra de Murilo presente!